El Salvador y Venezuela están enfrentados en una crisis diplomática luego de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele decidiera romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y respaldar al presidente encargado Juan Guaidó. Ambos gobiernos han expulsado a sus embajadores mientras las confrontaciones han subido de tono. Samuel Arias se encuentra en San Salvador y nos tiene el informe. ¿Qué tal? Felicidades, un placer saludarte. Me encuentro frente a la embajada de Venezuela en El Salvador, la que está en medio de esta controversia diplomática luego de que el presidente Nayib Bukele decidiera romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo un régimen violador de los derechos humanos. Casi de inmediato Nicolás Maduro respondió y también le dio 48 horas a la representación diplomática de El Salvador en ese país suramericano para que abandonaran Venezuela. Da vergüenza, da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Nayib Bukele luego respondió vía Twitter, se me olvidó mencionar que nuestro gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el gobierno de Sánchez Serén a quienes llamaban sus amigos. Luego Nicolás Maduro dio estas fuertes declaraciones durante un evento en Cuba de hecho la televisión cubana fue la que les difundió en donde llamó a Bukele pelele del imperialismo. Y de la historia no te salvas Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Y la guerra en redes sociales continuó cuando el presidente Bukele le respondió y escribió en Twitter más respeto señor Nicolás Maduro, habla de un presidente electo democráticamente a diferencia suya contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. La que no se ha pronunciado es la embajadora de Venezuela en el país y no se sabe si ella y su equipo ya han abandonado nuestro país. Esto es lo que ocurre acá en San Salvador, regreso la señal a los estudios. No, pues sin duda le ganaron esa pelea a Maduro, ¿no creen? Blanca en un comunicado asegurando que esta es parte de una obsesión desquiciada de los demócratas sobre adelantar con un proceso que es ilegítimo de juicio político.